TIGRE VISIÓN A TIGRE, PARA QUE POR LO MENOS PUEDE HABERSE LLEGADO UN PUNTO Bueno, creo que Lo que fue el partido, nos perdimos los duelos La segunda pelota, creo que Se nos complicó un poquito ahí Nada, creo que Iván se tampoco hizo mucho No, me quitó poco Y fue un partido trabado Que creo yo que el gol iba a ganar Y bueno, lamentablemente Tenemos que seguir trabajando Vos sabés que decía, compañero, yo bueno que a veces Se dan ese tipo de bajones, obviamente uno Analizando lo que fue el torneo del comienzo pasado Era otra cosa y obviamente por algo llegaron Donde llegaron, ¿no? Sí, sí, tal cual, por eso te vuelvo a repetir Que ante estos bajones El plantel está Está firme Y bueno, seguramente lo vamos a grabar La mejor información de Tigre en la web La tenés solo en Tigre Edición Edición Digital, la web del matador Audios, videos, fotos y toda la info Que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Visión Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.